Estoy intentado tomarme la vida con un poquito más de tranquilidad, pero que bueno Víctor y yo hemos discutido. Ayer tuvimos una movida, nos acabamos mandando a la mierda básicamente y no sé nada de él desde ayer. Estamos a viernes y el domingo es mi cumpleaños, así que también la verdad es que me he despertado un poco plof porque digo, porque no sé. ¡Suscríbete al canal!